El sol en un bolsillo de Marta Jiménez La hormiga jovita barría la puerta de su casa barría para adelante para atrás, para un costado y para el otro, con su escobita de yuyos secos, cuando de pronto chocó con algo redondo y dorado que brillaba cerca de su pata delantera izquierda ¡Uy! ¿Qué será eso? ¡Nunca lo he visto! Y se acercó tratando de descubrir qué era pero el reflejo de esto dorado y redondo brillaba tanto que no la dejaba ver Entonces, alarmada por semejante fenómeno corrió hasta la casa de su amigo escarabajo y le dijo casi en secreto Don escarabajo, me parece que ahí en mi vereda está el sol ¿Y con eso qué, doña jovita? ¿Acaso todos los días no pasa lo mismo en su vereda? No amigo usted no me entiende está todo el sol entero tirado en mi vereda ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo el sol tirado en... Lo entiendo Dígame Don escarabajo ¿El sol no es redondo, brillante y dorado? Sí, así es Entonces, no me cabe ninguna duda El sol se ha desprendido del cielo y ahí está el pobre desmayado en mi vereda seguramente por el porrazo que dio al caer El escarabajo abrió enorme los ojos y salió corriendo a ver si era cierto Llegó, miró, pestañeó, movió la cabeza y dijo Tiene razón, amiga jovita Es el sol ¿Qué hacemos? La noticia corrió enseguida por todo el jardín y una nube de bichitos comenzó a revolotear frente a la puerta de la hormiga jovita Algunos pretendieron alzarlo pero el sol era tan pesado que los hizo caer todos pata para arriba Por fin, entre aleteos y zumbidos se oyó la voz de una mariposa que decía Yo creo que lo mejor será llamar a Gregorio el jardinero Así lo hicieron Entonces don Gregorio llegó al lugar y al ver lo que señalaban los bichitos pegó un salto de alegría y gritó ¡Ah! ¡La moneda peruana que se me había perdido! ¡Muchas gracias! Y con toda facilidad se metió el sol es decir, la moneda peruana en el bolsillo y se dispuso a comenzar su tarea en el jardín mientras los bichitos lo miraban con la boca abierta de asombro Como estaba tan contento esa mañana el trabajo rindió más y las flores estuvieron más perfumadas y los yuchitos más verdes y las piedritas más coloradas Y cuando llegó el cartero a la puerta dijo ¡Qué lindo está hoy el jardín! El cascarudo parándose en medio de un cantero con las dos manitos en la cintura le contestó y también si el jardinero ya lleva el sol en el bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!